Buenos días para todos, bienvenidos a la clase virtual de Ciencias Naturales, una abrazo especial para mis estudiantes. El día de hoy vamos a ver el sistema circulatorio. ¿Qué es el sistema circulatorio? El sistema circulatorio es el encargado de transportar la sangre con oxígeno y nutrientes hacia todos los tejidos de nuestro cuerpo y llevar los productos de desecho que ellos producen hacia los pulmones y los riñones donde son eliminados. ¿Qué partes hacen? ¿Cómo forman el sistema circulatorio? El corazón. El corazón es el principal órgano del sistema circulatorio, pues es la bomba muscular que impulsa la sangre por todo el cuerpo. El corazón es el tamaño del puño de nuestra manito. Entonces, amiguitos, cierren la mano, el puñito de la mano izquierda y colóquenlo en el pecho. Ese es el tamaño del corazón de ustedes. Cada vez que late el corazón, envía sangre a todas las partes del cuerpo. Cuando vuelve al corazón, la envía nuevamente a los pulmones. Otra parte son las venas, que las encontramos de color azulito. Son conductos con paredes más delgadas que las que forman las arterias, encargadas de transportar la sangre desde los diferentes órganos del cuerpo hasta el corazón. Otra parte son las arterias, aquí de color rojito. Son conductos formados por paredes gruesas y elásticas que transportan la sangre desde el corazón hacia los órganos del cuerpo. Disminuyen de tamaño, disminuyen de tamaño y se ramifican en medida que se acercan a los órganos. Hacen lo contrario de las venas. Otra parte muy importante de la sangre. La sangre es de color rojo, compuesto por plasma y células sanguíneas que son esenciales para la supervivencia de las células. Sus funciones principales son la de transportar oxígeno y nutrientes y encargadas de recoger los desechos que las células producen. Además, regulan el contenido del agua del cuerpo y la temperatura y su balance de ácido básico. La sangre protege al organismo contra los ataques de los agentes infecciosos. La sangre presenta las siguientes partes. Los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos tienen la función de llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Y los glóbulos blancos son los encargados de protegernos o de darnos esa defensa inmune cuando entra un virus en defensa a nuestro cuerpo. Y las plaquetas son las encargadas de coagular la sangre cuando nos cortamos o tenemos una herida. Ellas coagulan la sangre para que no se siga saliendo y cierran la herida. Bueno amiguitos, espero haya quedado entendido el tema de hoy. Dios los bendiga y nos vemos para la próxima.